FIBROSISQUÍSTICA Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Alba, tengo fibrosisquística y estamos haciendo estos vídeos para dar a conocer un poco la enfermedad en los colegios y quería contestar a la pregunta de si la fibrosisquística es contagiosa. La fibrosisquística no es contagiosa porque es una enfermedad hereditaria, esto quiere decir que pasa de padres a hijos, el gen. Para tener la fibrosisquística es necesario que el papá y la mamá tengan el gen portador y, por lo tanto, tiene que ver con una enfermedad genética, no una enfermedad contagiosa. Mi nombre es Alba y tengo fibrosisquística. Hoy os voy a contar uno de mis días de la semana. Me despierto por las mañanas, hago la afición, desayuno, me tomo la pastilla, preparo las cosas para irme al colegio, despues me voy al colegio, despues me voy al colegio y despues vuelvo a casa y vengo a comer, despues de comer pinto fuego lo que yo quiera, despues cuando toque la hora me voy a ingles, despues me voy a taekwondo, despues de taekwondo vengo a casa y me bucho. Y despues hago la afición y despues ceno, despues me tomo la pastilla y despues me voy a dormir. Algunas personas con FQ también tenemos problemas en el páncreas, por lo que nos cuesta digerir los alimentos y tenemos que tomar una serie de pastillas con cada comida. Yo, por ejemplo, a lo largo del día puedo tomar unas 25, además de alguna vitamina y otras cosas así. Hola, soy Andrés Durán y padezco de fibrosis quística y si me preguntasen que es lo que hace que esté peor a la hora del día a día, pues diría no hacer deporte. El deporte es muy importante y hay que hacerlo cada día y te sientes mejor contigo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!